Avanza la investigación en la Escuela Falsitelli, ustedes recordarán, donde se denunció un caso de abuso contra una niña por parte de un celador y mientras este hombre está detenido y la justicia está investigando, también hay medidas de la Dirección General de Escuelas. Hablamos hace un ratito con funcionarios de la Dirección General de Escuelas dando detalles de cómo avanza la investigación y qué han hecho ellos para la protección de cada uno de los afectados de Escuela Falsitelli en la Ciudad de Mendoza. Desde la Dirección de Escuela estamos haciendo un relevamiento con una investigación sumaria pidiéndole informes a todo el personal de la escuela, a todos los directivos y docentes para evaluar qué fue lo que pasó en esta escuela durante esos años, a ver si existe o no alguna responsabilidad de algún funcionario de la Dirección de Escuela. ¿Qué pasó con los celadores? No con el celador del presunto abuso, sino con toda la planta. Bueno, la planta de celadores, todos han sido trasladados de escuela por un pedido conjunto, simultáneo, tanto de los padres como también los propios celadores pidieron ser trasladados, así que todos han sido trasladados ya desde ayer. ¿Qué pasa con los directivos? Muchos padres están pidiendo la renuncia de toda la cúpula. Bueno, ahí hay una situación más difícil porque los directores tienen una estabilidad, la Dirección General no puede tomar una medida de pedirle la renuncia, como vi yo que decían los padres, pero en este caso la directora de la escuela está con un pedido de licencia psiquiátrica, así que por unos días no va a estar asistiendo a la escuela, se va a hacer cargo la vicedirectora y también todas las autoridades de la línea de la Dirección General de Escuela, supervisores, delegados regionales, van a estar presentes en la escuela en los próximos días. ¿Qué pasa con las clases? Las clases vuelven con normalidad a partir del próximo lunes. Ya desde ayer que estuvo trabajando personal de la Dirección General de Escuela con la DOIT, con los padres y con los docentes, analizaron el clima y la situación y creen que las condiciones están dadas para que el lunes ya se retomen las clases con una cierta normalidad, digamos, que se va a ir dando con el transcurso de los días, va a ser mejor. Los padres que, un grupo de padres que no quieren llevar todavía a los chicos a la escuela, ¿qué se les dice? Bueno, nosotros desde la Dirección General de Escuela tenemos que decir que la obligación es mandar a los chicos a la escuela y que...